Gracias, presidente. Me impresiona cómo algunos mensajes nos hablan de que están descubriendo al mundo y de lo que México apenas comenzará a hacer. Perdón, México participa en el Grupo de Lima desde hace más de 12 meses. No es que vaya a empezar a participar, lo que sí ha cambiado es la forma. Y perdón, en Venezuela sí se desconoció la elección, la única institución democrática vigente en Venezuela el 5 de enero pasado declaró ilegítima la elección para un segundo mandato presidencial del dictador Nicolás Maduro. Y por supuesto que también el presidente de esta Asamblea Nacional, Juan Guaidó, declaró que el segundo mandato de Maduro representa en sí mismo la ruptura del orden democrático. No es que lo estemos señalando desde fuera de Venezuela, estamos respaldando las instituciones democráticas de Venezuela y por eso desconocemos ese gobierno usurpador. Es cuanto. La senadora Vanessa Rubio Márquez.